¿Qué es Marta Aura? Marta Aura, encantada, un placer que nos recibas a todo este equipo que venimos a invadirte por un rato, pero con el interés de escucharte y de saber cómo estás en este momento de tu vida. Muy contenta, muy agradecida de que hayas venido, de que hayan venido todos a platicar conmigo, muy contenta de, a mi edad, seguir siendo una actriz activa, una actriz que todavía tiene, siente que tiene muchas cosas de qué hablar, que hace personajes de todo tipo. Muy orgullosa de mi carrera, llevo 60 años sin parar. O sea, puedo decir, la primera obra que hice, fíjate, fue en 1959 en el Teatro de la Capilla. ¿Te acuerdas qué obra era? Judí de Giradú, que dirigió Jaime Cortés y trabajaba, entre otros ya no me acuerdo de más, más que del que se fue famoso, Claudio Obregón. Nada más. Nada más. Nada más. Y desde entonces, te puedo decir que no he parado. Trabajé en el Canal 11, que amo este canal, de verdad. Muy bien, muy bien. Porque trabajé en 1960, antes de entrar a la escuela de teatro, empezamos a hacer con mi hermano Alejandro y con Germán Castro, y ya no me acuerdo, hacíamos teatro clásico. Imagínate, unas camarotas de este tamaño. Pues a nosotros nos encanta que regreses y que lo recuerdes como una parte importante de tu vida. Porque además de la televisión y de esta parte cultural que has hecho, tu trabajo está en muchas, muchas áreas del arte y de la comunicación. Pienso la trayectoria en la radio. Pequeños programas, grandes proyectos, pero estuviste en la radio. Muy bastante. En radio, me encanta. En radio, a ver, cuéntame. Me encanta la radio. En radioeducación, por cierto, estuve con Emilio. Este, estuve haciendo muchos programas. Allí en radioeducación hicimos algunas radionovelas, la verdadera historia de la Nueva España. De la conquista de la Nueva España, con González Marquez. Exacto, que yo hice nada más y nada menos que a Malinche, imagínate. Y por supuesto que la televisión, bueno, no te puedo decir todo lo que he hecho también. Claro. Muchas telenovelas. De la televisión, hay muchas, exacto, que también es importante, que también es importante, es una faceta. Son facetas y yo me tardé muchos años en entrar a la televisión porque en mi época decíamos que era corrompernos, que había que hacer teatro, nada más, buen teatro. Entonces, bueno, a ver si podíamos vivir. Sí, claro. Económicamente lo imposible. Pero yo me dejé el cine para el final porque platicando un poquitito antes de empezar a conversar con Marta, hablábamos de que participaste, sí, en muchas películas, pero hay unas que tienen una importancia y una trascendencia dentro del cine mexicano. Claro. Y me gustaría que me recordaras algunas. Bueno, para empezar, no sé, creo que de las primeras que hice fue El Lugar Sin Límites con Ripsen y luego con Ripsen volví a trabajar en tres ocasiones en La Reina de la... en cuatro, me parece, en La Reina de la Noche. ¿Se dice fácil? 60 años de trabajo profesional. Radio, televisión, cine. ¿Qué representa cada medio para una actriz como tú? Mira, yo digo que la televisión por decir que fue aquella época que yo te digo que medio despreciábamos que por cómo que te ponen un apuntador y repites. ¿Cuál creatividad? Sin embargo, es lo que te da conocimiento hacia afuera, popularidad, una manera de vivir mejor porque con el teatro desafortunadamente es muy difícil vivir y aprendes como a ser muy cotidiano, por decirlo de alguna manera. En el cine, menos es más. O sea, lo que tienes es que casi no actuar. Porque yo que soy tan exagerada, mira cómo muevo las manos y muevo la cara y todo. Entonces, realmente en el cine aprendes a contener. Mientras más contenido sea, mientras más actúes con los ojos, es mejor. Y en el teatro te vuelves conocedor de la vida porque empiezas a investigar el personaje que vas a hacer junto con el director. Y en el teatro aprendes a conocer al ser humano. Como además se hace, o por lo menos yo tengo esa fortuna de haber hecho teatro de todo tipo. Teatro clásico, teatro antiguo, teatro moderno. ¿Monólogos tus monólogos? Mis monólogos. He hecho tres monólogos en mi carrera. Fui a muchísimos festivales. Fui a Venezuela, fui a Colombia, fui a La Paz Bolivia, fui a Cuba, fui a muchas partes. Oye, Marta, y a ti, de todas estas áreas en las que te mueves, ¿cuál es la que más te gusta? ¿En dónde te sientes como más completa? En el teatro. En el teatro. Por esto que te desea yo, que aprendes a entender al ser humano y a entenderte a ti mismo. Porque en el teatro analizas los personajes. Se hace un trabajo de mesa primero, de investigación, de quién eres, por qué tú vas a ser antígona. Exacto. Sin querer te vas volviendo conocedor de la humanidad. El teatro para mí es lo máximo, es lo más bello que hay y creo que soy afortunada en a estas alturas de mi vida, que ya tengo 77 años, que tengo 60 años de teatro y de cine y de televisión y de lecturas de poesía. O sea, he recorrido todos los caminos de un actor, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene? Qué bueno que tocas este tema. El que estés en la compañía para mí significa que sigues activa. Para mí significa que tienes un reconocimiento. ¿Por qué es el sueño? ¿Qué representa? Representa que tú vas a seguir, fíjate, yo a mi edad, tengo mi problema que te contaba, que ya como vieja, bueno, pues algo me tenía que pasar, ¿no? Y mi problema es que, aunque no lo noten, no veo. Ajá. Bueno, no ves totalmente. Ajá. Bueno, veo así como la periferia, pero no puedo leer, ya no puedo hacer radio, ya no puedo leer poesía, ya no puedo hacer muchas cosas, ya no puedo manejar, pero sí puedo estar en el escenario y la gente ni se entera. Y dar entrevistas. Y dar entrevistas. Y dar entrevistas. Puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas y en el teatro, en la compañía, lo que implica es que tú sigas estando vigente, que sigas trabajando en lo que te gusta, en lo que eres y que sigas trabajando con todo tipo de directores, con obras importantísimas, todo tipo de obras también. Porque yo desde que estoy en la compañía he trabajado en muchas obras, por lo menos tres, cuatro al año. Y ahorita, por ejemplo, estoy ensayando un proyecto maravilloso, que de veras estoy entusiasmadísima. ¿Cuál es? Es una obra que se llama Memoria, que este chico muy reconocido últimamente, que se llama Diego del Río, muy jovencito, y le propuso a Enrique Elizalde, que es nuestro director, hacer este proyecto con puros actores viejos. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, las cámaras de Canal 11. Se llama Memoria. Se llama Memoria. Y resulta que yo soy la más joven. Muy bien. ¿Tú piensas que el Estado, a través de diferentes medios, tiene responsabilidad, por ejemplo, con los actores y actrices viejos? Por supuesto. Yo pienso, no solo los actores, todos los artistas, todas las personas que nos hemos dedicado al arte, al teatro, al cine, a la televisión, porque la televisión... Lo que cada quien pueda hacer. Llega un momento de la vida en que sí los gobiernos se tienen que hacer cargo de las personas, ¿no? Las gentes que no se dice con gentes, ¿no? De las personas que hemos trabajado toda nuestra vida y que llega un momento que no tienes nada. Trabajado, pagado impuestos, ayudar a construir el país, etcétera. La última pregunta que siempre hago es si tú piensas que se puede aprender a envejecer. Me he preguntado eso porque tu programa se llama, que me parece maravilloso, Aprendiendo a Envejecer. Y creo que muchos, quizás no es que aprendamos, es que entendamos que merecemos vivir. Tengamos la edad que tengamos, siempre y cuando tengamos salud, ¿no? Porque ese es el conflicto mayor. Pero yo, bueno, me puedo decir privilegiada porque hago lo que me gusta. Pero hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que se jubilan y ya no tienen que hacer. Y se mueren, y se mueren. Y entonces dicen que es como la muerte, porque ya no hay que hacer. Y en sus casas se vuelven estorbos. Y no somos estorbos. Los viejos somos seres con vivencias muy importantes que pueden alimentar a los jóvenes y a los no jóvenes, a los viejos, a los mismos viejos, ¿no? Motivarlos a que luchen por algo diferente, por algo que si tú quisiste pintar y nunca tuviste la oportunidad porque tuviste que trabajar toda tu vida, pues ahora es la oportunidad, ¿no? Y así, yo sí creo que la vejez, bueno, la vida, hay que vivirla. Marta, un placer que nos hayas recibido en tu casa y muchas gracias, Marta, por recibir las cámaras de Canal 11. Muchas gracias por dedicar un tiempo a las personas de Aprendiendo a Envejecer, que también muy gentilmente se transmite a través de esta que es tu casa, Canal 11 de Televisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco mucho tu presencia. Gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros.